Ah, Castlevania, la mejor adaptación de un videojuego al medio audiovisual. Antes de comenzar con nuestro análisis, queremos dejar muy en claro dos cosas. La primera es que si estás aquí, ya de antemano te viste toda la serie, porque es totalmente necesario para poder entendernos. Y dos, ¿qué es una adaptación de una obra? La adaptación consiste en tomar un material de una fuente, como por ejemplo una novela, una historia breve o un poema, a otro género u otro medio, tales como pueden ser el cine, el teatro o los videojuegos. Entonces ya aclarados esos puntos, yo soy Fonsla y esto es ¿Por qué Castlevania de Netflix es una de las mejores adaptaciones del medio audiovisual? Y si no están de acuerdo con nosotros, entonces vayan a chingar a su madre. Nah, es broma. Siéntense y disfruten del video. ¡Comenzamos!